Antes si me hubieran preguntado a mí, a cualquier contador o a cualquier persona que estuviera en el tema, hubiera dicho no, mira, no dejes saldo en la tarjeta de crédito, trata de pagar todo el saldo y no pagar el mínimo, porque como bien vos decías, se hacía una bola de nieve gigantesca por las tasas de interés que después era muy complicado de salir. Hoy no es que esa situación no sea así, sí, se te puede hacer una bola de nieve, pero siempre hablando de una situación en la que una persona no llega a pagar sus cuentas por alguna cuestión puntual y necesita financiar, bueno, le sale mucho más barato o más barato financiarse con la tarjeta de crédito que financiarse con un préstamo personal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha puesto techo desde hace bastante tiempo a las tasas que puede cobrar las tarjetas de crédito para financiar los saldos impagos. Hoy ronda una tasa anual nominal del 53%, mientras que un crédito personal es mucho más alta la tasa. Entonces, repitiendo, digamos, si es que la persona no puede pagar, porque no es que si una persona puede pagar le va a convenir hacerlo. Bueno, a ver, depende también. Si estamos hablando de un 53% de una tasa de financiación anual y se proyecta una inflación que si no se logra bajar los dígitos que vienen repitiéndose estos últimos meses va a superar el 70% anual. Bueno, estamos con una tasa del 53% con una inflación del 70%, seguimos por abajo de la inflación. Y también, como te decía, comparado con un crédito personal, si a lo mejor te cobran en un crédito personal un 70%, por decirte, de una tasa, mientras que el banco te va a cobrar un 50%, la tarjeta de crédito te va a cobrar un 53%, y bueno, obviamente en esas circunstancias sí te conviene financiarte con la tarjeta de crédito. Esto tiene un techo de hasta los 200.000 pesos de deuda desde esa tasa. Después ya pueden ser otros los montos. Entonces, bueno, si el monto es mayor a ese, ya habría que evaluarlo hasta los 200.000 pesos. Y la persona no puede pagar y tiene que elegir entre sacar un crédito personal o financiarse pagando el mínimo de la tarjeta de crédito hasta que pueda pagar el total, hoy por hoy, con esa tasa regulada de la tarjeta versus la tasa de los créditos que no está regulada, le va a convenir pagar el mínimo de la tarjeta y financiarse de ese modo, repitiendo en la medida en que necesite elegir el mal menor, digamos. Es decir, yo tengo una tarjeta de crédito, hago compras en cuotas a lo largo del tiempo que la uso, llega el resumen de las cuotas que debo ese mes puntual, no lo puedo pagar, estoy muy apretado, pago el mínimo y, es decir, vuelvo a financiar esas cuotas que en realidad ya había financiado en su momento al adquirir el producto, las vuelvo a financiar y vuelvo a, al pagar el mínimo, lo que hago es extender esta deuda en un plazo con un interés menor al que se proyecta tanto de inflación como de un crédito personal. Sí, exactamente. La tarjeta de crédito siempre manda el monto total de la deuda y un monto mínimo, que varía ese monto mínimo en función de, bueno, en cuántas cuotas se pagó, si hay pagos al contado, obviamente los pagos contados entran todos en el mínimo, una parte de las que son en más cuotas entra en ese mínimo. Entonces, bueno, si el mínimo es, el valor de tarjeta es 30.000 pesos, el mínimo son 12.000, por ejemplo, mientras vos pagas esos 12.000, los otros 18.000 quedan y se van acumulando y al mes siguiente cuando te vuelve a llegar la tarjeta tenés el resumen de ese mes, de lo que vence ese mes, más el saldo que te quedó impago del mes anterior, o sea, esa diferencia entre el total y el mínimo, al cual le aplican esa tasa de la que estábamos hablando, de ese 53%. Y así sucesivamente. Obviamente, si uno sigue pagando siempre el mínimo, la deuda que se va generando en la tarjeta es cada vez mayor porque va quedando el saldo. Pero bueno, como te decía, si la alternativa es sacar un crédito personal para saldarlo, la tasa es bastante mayor que ese 53% anual que te va a aplicar la tarjeta. Son montos exorbitantes, o sea, un 53% es un monto altísimo, un 70% es un monto altísimo, pero también lo tenemos que poner en el contexto de una inflación que, como te decía, se proyecta en más del 70%, que es una cosa de locos, pero que lamentablemente es la realidad que estamos viviendo. ¿Esa inflación es la que se proyecta para este año? Sí, es la inflación proyectada para este año, teniendo en cuenta la aceleración que hubo en los índices inflacionarios que marca el INDEC en estos últimos meses, donde pasamos de tener dígitos del 4% mensual a tener 6% mensual, por ejemplo, y los últimos meses se sigue dando esa situación. Si no hay alguna cuestión que logre cortar las expectativas, que en el mediano plazo al menos no se ven, o en el corto plazo no se ve que haya nada por ahora, la mayoría de los economistas están previendo una inflación anual que empiece con un 7%, digamos, que sea un 70%. Justamente esa era la pregunta que continuaba. ¿Crees, ves en tu opinión factible el hecho de que se, no sé, o ves alguna medida que se haya implementado, que se pretende implementar para contener la inflación, digo, a modo de reflexión o de opinión personal? No, bueno, en mi opinión personal, la cuestión de la inflación es muy compleja en la Argentina, digamos. Hoy hay un contexto mundial en el que está habiendo inflación en países que hacía muchísimos años que no había. En Estados Unidos hay una inflación proyectada que hace años que no había, en Europa hay una inflación proyectada que hace años que no había, pero estamos hablando de inflaciones proyectadas del 8 o al 10% anual. Para ellos es un escándalo porque hace, no sé, 50 años que no tenían unas inflaciones como esa. La inflación en el mundo prácticamente había desaparecido, salvo en algunos pocos países entre los que nosotros tenemos el dudoso honor de pertenecer. Hoy, con toda esta situación de la guerra de Rusia y de Ucrania, el aumento del precio de los commodities y una serie de cuestiones, se están dando. Por eso se ven en las noticias que Estados Unidos aumentó las tasas para tratar de contra la inflación, que en Europa está pasando lo mismo, etc. Eso suma a nosotros, como dicen algunos economistas, cuando algún otro país estornuda, Argentina se refría, digamos, porque siempre estamos más vulnerables que otro y con el tema de la inflación, por una cuestión histórica, que es muy compleja y que tiene que ver con un montón de causas. Una de ellas, muy importante en la Argentina, son las expectativas, en las que, por la historia que tenemos, uno siempre trata de cubrirse, porque ya sabemos lo que ha pasado en otras oportunidades y lo que sigue pasando. No hay medidas del gobierno que contrarresten esta situación. El contexto internacional claramente nos ayuda, pero bueno, si con un contexto internacional más favorable teníamos un 40 y pico por ciento de inflación, con un contexto internacional desfavorable y con un contexto nacional en el que la economía siempre está atada a la política, no es al revés. La economía depende también de las decisiones que toman en la política. Entonces, con situaciones de un gobierno en el que el equipo económico está dividido, una parte va para un lado, una parte va para otro lado, un día sale una medida de un ministro al otro día, otra medida de otro ministro, que lo contradice por cuestiones políticas internas, y no es fácil objetivamente ver ninguna medida que haga pensar que en el corto plazo va a haber alguna solución. Ojalá sí, Argentina siempre nos sorprende cada día, ojalá en algún momento nos sorprenda con algo para bien y haya algo que no estemos viendo y que ocurra. Hoy, con datos objetivos, no hay nada que haga prever que esto se va a solucionar en el corto plazo. Bueno, por lo pronto entonces, aquellas personas que estén en la duda y que no puedan, volviendo al tema anterior, abonar todas sus deudas, bueno, muy claro lo explicaste, quienes se encuentran en esta situación, dejar el saldo en la tarjeta. Sí, dejar el saldo en la tarjeta, si la alternativa es tener que sacar un crédito personal, es mejor dejar el saldo en la tarjeta, como te decía, hasta los 200.000 pesos, igual siempre ser muy precavido con eso, porque bueno, así como un crédito personal generaría un montón de cuotas a pagar, la tarjeta también. Esa bola de nieve se va generando, a una tasa menor, pero se va generando.